muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos nuevo vídeo gameplay ya sabéis tormentes soul nos hemos quedado aquí con nuestro amigo el cura que se está desangrando creemos claro lo que tenemos que hacer que es bueno volviendo al pasado colocar el maniquí colocar el brazo en el maniquí que pasa con el brazo maniquí porque se cae vale entonces necesitamos algún objeto que nos permita fijar el brazo en el maniquí voy a hacer un repaso por si nos hemos fijado algo que siempre viene bien es que yo creo que me debió dejar un objeto por ahí o algo la puerta no ahora ni siquiera recuerda mucho sin elegir verdad no es que no veo ningún objeto lo que habíamos ya lo habíamos visto ya y luego está el pool ese de los monos aquí no puedo pasar y si vengo por aquí no es que está el ataúd del ataúd del ataúd vamos por aquí no es que la historia es que no es el pool de los monos para el ataúd no lo abre de una manera que está el maniquí usas es que falta algo ahí para rellenar mejor yo que sé pegamento o algo así para pegarlo bueno a ver vamos a ver por aquí a ver yo creo que tiene que estar en este lo que nos falte tiene que estar en esta dimensión vale ahí ya vimos que había una especie de arma parece una pistola láser o algo así extraño vale y de esta habitación no se puede salir ya no tiene salida vale bueno salido vamos al corredor vamos al corredor a ver vale aquí estaba el puñetero este puzzle hay que hacerlo de alguna manera la peana de un juez 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 a ver tengo un martillo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hostia bueno pero eso debe ser alguna algún mecanismo que compruebe que estos bichos están bien colocados vamos a ver vamos a ver donde tengo el documento archivos diario de Bertrand huida informe del paciente claro es que aquí no está lo del documento de hay que cogerlo eso yo lo veo una cagada ves otra cagada hay que estar cogiendo el ojito y leyendo bueno pues sabéis lo que voy a hacer voy a hacer unas puñeteras fotos a esto y así ya lo puedo colocar a ver vamos a ver cámara vale la primera bien pasamos el mazo golpeo vale ese lo tengo claro porque más falta vale bueno esto tiene que tener algún tipo de relación vamos a ver vamos a volver a colocar el chisme este lo usamos vale vamos con el puzzlecito a ver con las fotos que hemos hecho vamos a ver a ver el mazo golpeó la víctima dice así pues la fría hoja así pues la fría hoja cayó inevitablemente sobre el cuello del inocente vale que es el último texto este va a ser el mono que está sin cabeza porque le cortaron la cabeza en un juicio vale aquí golpeamos nosotros con el martillo correcto estas tres vale vamos a empezar por la primera vale el juez leyó la sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable deslizando rápidamente las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían el juez leyendo 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 la sentencia en voz alta es que este no se cual es el juez leyendo a ver dice el abogado defensor parecía hipnotizado por los ayudados movimientos de los labios del juez los labios del juez hipnotizados 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 como si estuviera escuchando lo que decía el juez no sé se está tapando las orejas digo yo que será ese a ver la madre del acusado escribió frenéticamente mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación escribió en un trozo de mayúsculas tío escribió en un trozo un trozo de papel que levantó sobre su cabeza no tengo ni idea tío es que esto va a ver que relación hacemos aquí tío la madre del acusado la madre del acusado escribió frenéticamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación ufff no tengo ni idea tío no tengo ni idea tío es que no se como es tío es que tampoco las pistas a mojores incluso la traducción no son correcta a mi me da comien la sensación que aquí falla algo eh a ver la madre del acusado escribió frenéticamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación Ahí parece que está levantando Un papel, ¿no? No sé No protestó Lo escribió Es como si no pudiera hablar No sé No tengo ni idea, tío No tengo ni idea, tío Es que este me suena a mí para el juez El juez ahí, como si estuviera leyendo Luego, el abogado Se quedó hipnotizado, dice El abogado defensor parecía hipnotizado Por los alienados movimientos De los labios del juez Es decir, el juez estaba hablando Y le estaba como hipnotizando Como si estuviera escuchando algo Y entonces la mujer La madre del acusado Escribió frenéticamente en mayúsculas En un tramo de papel Que levantó sobre su cabeza con desesperación Este estaba hipnotizado Y la madre sobre su cabeza ¿Será esto? Vamos a probar, a ver Tengo claro que el último es el sin cabeza Nada A ver, juez Vamos a empezar por el principio El juez leyó la sentencia en voz alta Con una voz inquebrantable Deslizando Con una voz inquebrantable Deslizando rápidamente Las yemas de los dedos Sobre los pequeños bultos Que cubrían la superficie de su papel Es que no da ninguna pista Y aquí no hay ninguna pista de esto A ver Es que podría haber alguna pista Vamos a coger esto otra vez A ver si es que Venga A ver Ahí El ladrón mono Ladrón mono Dice el juez leyó la sentencia en voz alta El ladrón mono Las yemas de los dedos Sobre los pequeños bultos Que cubrían la superficie Le llegó la sentencia en voz alta Con una voz inquebrantable Deslizando rápidamente Las yemas de los dedos Sobre los pequeños bultos Que cubrían la superficie de su papel El juez leyó la sentencia en voz alta Cuando estaba hablando Vale A ver si va a ser Espera un momento El juez estaba hablando Vale En la boca Vale El abogado estaba escuchando ¿No? Los oídos Vale Y la mujer De la madre ¿Qué decía? Claro La madre del acusado Escribió frenéticamente En mayúsculas En un trozo de papel Que levantó Sobre su cabeza En desesperación La boca La cabeza Los ojos Es que dice que el juez Leyó A ver si los ojos Va a ser esta El juez leyó Leyó Necesita la vista Para leer Este Estaba escuchando Se quedó como hipnotizado Y luego la madre Escribió La madre del acusado Escribió frenéticamente En mayúsculas En un trozo de papel Que levantó Sobre su cabeza Con desesperación Escribió frenéticamente En un trozo de papel Es que la misma El mismo dibujo No va a ser Eso está claro Entonces Por descarte Me quedaría la boca Y esta Vamos a probar Y si no Coloco la boca Luego Vale El juez leyó El juez leyó El otro escuchó Este leía Movió la boca Para leer Este escuchaba Y la mujer escribió No, como lo había puesto Había puesto Ese El juez leyó Necesitaba los ojos Y este Pues la boca Y este Como he dicho Es una relación Un poco extraña Pero yo que sé Anda Madre mía Chaval Bueno Lo he hecho por descarte Porque Sabía que los dos Primeros más o menos Estaban bien Pero el tercero Era el que no me cuadraba mucho Y a la primera no A la segunda sí ¿Qué es esto Que he conseguido aquí? Una grapadora Una pistola de grapas usada Que la potencia es ajustable Una pistola de grapas usada No sé yo si Graparle el brazo al maniquí No, no creo Bueno, voy a probarlo Ya es que He visto tantas cosas Ilógicas en este juego Que no terminan de cuadra muy bien Que bueno Vamos a mirar A ver si Algo hacemos Necesito salir al El corredor de cuidados intensivos Aquí Vale Aquí está nuestro amigo Pero tengo que volver al pasado Un segundito Que ilógico El pool de este De los monos Que podían ser 50.000 combinaciones Bueno 50.000 no Porque solo había Dudas solo se había En los tres primeros Pero que cosa más extraña De puta coña O sea Me pudo quedar atajado ahí 30.000 años Y no hubiera pasado Absolutamente nada Vale Grapadora La pistola de grapas No es lo suficientemente potente A ver Que veamos esto Una pistola de grapas usada La potencia es ajustable Ah Vale La potencia es ajustable A ver ahí Eso es Pues hay que grapar el brazo Increíble Vale Se supone que ya no Bueno Vamos a ver que pasa A ver un segundito chicos Justo me están llamando macho Vale chicos Ya está Un llamado importante A ver Si hemos hecho algo Con esta mi locura Que cosa más rara Pasa en este juego Padre ¿Estás bien? Caroline Hija mía Esa cosa me ha robado la Biblia Quédese aquí En este momento es vital Que mantenga la calma Si Tienes razón No se como podré agradecerte Que hayas ocupado de mi brazo Misa mía Padre ¿De qué estás hablando? No fui yo Pero te vi Espera Tienes razón Me he confundido Ahora que lo pienso Fue el doctor William Que se ocupó de mi brazo Doctor William El doctor William ¿Está en la mansión? El doctor William El padre de las gemelas Wilberger Está en la mansión No tenía ni idea De que el doctor William Tuviera hijos ¿Dónde puedo encontrarlo? Suele estar en su oficina Probablemente lo encontrarás allí Iré a buscarlo Podrías tener algunas respuestas Espera Toma esto Seguro que te será más útil Gracias padre Que Dios esté contigo Hija Lámpara eléctrica Con interruptor Lámpara eléctrica Con interruptor Vamos a ver Examinar Tiene un interruptor ahí Lámpara eléctrica Con interruptor Vale 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 Un segundito Voy a mirar el mapa Esta lámpara A lo mejor me permite Ya no ir a oscuras No usar el mechero Y poder usar armas En las cosas En los momentos Que estemos a oscuras Creo Creo No hay Vale Sala 2A Ese es mi objetivo Vale La sala 2A Vale Vamos por aquí Hasta que no vayamos A la zona oscura No lo averiguaremos Vale Para ir a la zona oscura Aquí vuelvo a salir Donde está el maniquí Vale No puedo salir Por otro lado Así que A ver Si me quito el mechero Tengo luz Y ya puedo usar El arma Perfecto Perfecto Eso es Mucho mejor Chicos Mucho mejor Aquí está nuestro amigo Maniquí Vale Vamos Vale Ahora vamos a poder pasar Por donde estaba Nuestro amigo Tristan Que no nos dejaba Pasar antes Porque estaba en oscura Y no lo veíamos Vale Cierto campeón Lo que yo no sé Es si me pongo aquí A lo mejor con la barra Le puedo dar A ver Ah pues si Mira Me evito gastar munición Vale Eso es Ya puedo entrar En esta habitación Que es la sala 2A Tristan Tristan ¿Dónde vas? Tristan ¿Dónde vas? Mira Está ahí Esperadme Le voy a meter Un escopetazo Que lo voy a dejar seco A ver Vamos a campeón De la vida Ah bueno Lo he matado directamente Venga Cominamos Bien Y nos vamos ¿Qué me llevo? ¿Cómo es? Con este Vale Vamos a ver Esto es una silla eléctrica Nada por ahí Abierto Y al abrir esto En el pasado Ya podré acceder A coger La especie Esa de De pistola eléctrica ¿No? Digo yo Vamos a ver Está abierta Está abierta Está abierta Ajá Estamos aquí Cambiamos de dimensión Ahora esta estará abierta Bueno Ahora no Sí, sí Está abierta Sí Correcto Mira Me llevo este botiquín Primeros auxilios Vale Aquí no hay nada más Hay una puerta para salir Pero de momento no la voy a coger Vamos a ver qué es esto Esto es un arma Una pistola Un arma casera para apuñalar Capaz de liberar una carga eléctrica Para apuñalar A ver Vamos a ver dónde está Vale Eh, pero esto tiene munición Espérate Tres Sí No es bueno Lo que pasa es que Debería gastar uno Para ver cómo funciona Bueno Si simplemente es que se acerque uno No Y tras Le metes la descarga Bueno Pues Sigamos con la pistola Mejor Vale No puedo abrirla ¿Qué me dices? Vale Eh, bueno En tal caso La oficina del doctor ¿Cuál es? La oficina del doctor ¿Cuál es la oficina del doctor? ¿Cuál es la oficina del doctor? ¿Cómo no sea esta oficina de aquí? Claro, pero ahí Es una oficina Pero Pero Para entrar en la oficina Que es la habitación Donde estaban los leones O entro por aquí Luego por aquí Y luego por acá Vale Bueno En tal caso Esto lo tengo abierto ¿Vale? No puedo abrirla Directamente te dicen No puedo abrirla Ya está Vale Hay que ir a la habitación Del doctor A ver ¿Dónde puedo encontrar Doctor William? Te puedo encontrar Gracias, padre Vale En el segundo piso Del área este Es la habitación Que os he dicho yo Vale Pero La puerta estaba cerrada Con una llave Que no tenía yo Por cierto Bueno Vamos para allá Algo Algo veremos No sé Bueno En tal caso Esta zona está totalmente Explorada Por aquí Muy bien Uy Ruge algo con ahí Vale Es que hay un enemigo ¿No? Vale Vale Ahí está Hay otro En otro lado ¿No? ¿Viene? Espera Ir aquí Con esto Es tontería No A ver ¿Dónde está? Es que no le veo Correra Ah, vale Es que no está aquí Está abajo Está abajo Anda Vale Espérate A ver si le puedo ver Desde aquí Veo los ventiladores Pero no No veo más Voy a bajar un momento A ver ¿Qué es ese ruido? ¿Qué no se han visto? Vale Bien Pero por dónde Ah, vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Si sube la escalera Para arriba Colega La otra vez No lo oí Sí, sí Sí sube Sí, sí Sí, sí Sí sube Sí Venga A ver si sube Un poquito más Sí, sí Me lo llevo Para arriba Cuidado Y a ver Le va siguiendo Anda Especialista Que eres un especialista No sé si hay otro más No Vale Muy bien A ver Hemos dicho Hala este Hala este Vale ¿Sole algo? Vale Ahí está lo del disquete Vale Que no se me ha olvidado Y esta puerta no se podía abrir Vale Vamos a ver el mapa Hala este Segundo piso Vale Yo he entrado con la sala de reuniones Estoy aquí Esta es la puerta Esta habitación Es la puerta Que yo no puedo abrir Con el disquete Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Está la habitación Cerrada del otro lado Cerrada del otro lado Vale Cerrada del otro lado Cerrada del otro lado Vale O sea que tendría que entrar por donde el disquete A ver que objetos tengo Batería La grapadora Y esto Vamos a ver Si lo puedo colocar en el hall principal Vale Porque aquí entro Tengo dos cintas de vídeo No sé que se me haya escapado Una cinta de vídeo Bueno Voy a Voy a colocar eso ahí abajo A ver que pasa ¿Hay otro enemigo por aquí? Bueno Vamos a quedar Vamos a quedar Vamos a quedar Coño Si es que está aquí Voy a probar No digas Vale Pruebo la arma nueva Pasa que la arma nueva Tiene pinta de ser Lanza eléctrica Venga Vamos a probarla Voy a poner aquí Toma No está mal No está mal Hay otro más Lo que no sé Es estar aquí abajo Vale A ver Es a minar A ver Tenemos Tres y un puntito Abajo dos Vamos a empezar Por el de abajo Vale El de abajo son dos Claro Esto que se coloca dos Eh Ah Vale Solamente hay que cuadrar los puntos Vale Vale Pues en ese caso Necesito hacer una foto A esto con el móvil Un segundito Y así lo saco más fácilmente A ver Vale A ver Examinar El de cuatro No sé Vale Luego aquí está el de dos Se ha parado Claro Esto Tendría que ser Así Porque tiene el pico Vale Entonces Ese está bien colocado Según la foto Ese estaría ahí Eh Ahí Y este Yo creo que sería No Eso tiene que ir así Vale Entonces Si ese va así Que es al revés A ver Le doy la vuelta A lo del móvil Joder Es que esto Esto para cuadrarlo Esto sería No A ver A ver A ver Según está El puntito Que se ve aquí En la foto Tiene los dos Luego los tres Dos Tres y uno Vale Vamos a ver O sea Mira Para que estoy yo aquí Complicándome Y a lo mejor Luego no hay que hacer Nada de esto Yo creo que sí Vale Ese ahí Ese ahí A ver Así No Vale Espérate Vamos a ver Examina Vale Hay que fijarse En los dientes Claro Porque esto va Colocado Así A ver Más o menos así Ahí A ver Espera Que justo Se me activa Ahora la pantalla Del móvil A ver Entonces Tenemos Ahí Porque la única manera Es esa Ese es ahí Vale Después pegando Con este Están esos tres Correcto Ese sería ahí No No A ver Ese Luego pegando Espérate Claro Es que es opuesto A ver Vale Espérate Pero yo puedo hacerlo En modo espejo Aquí en el móvil Bueno Sería Ese ahí Después el de tres Pega con el de arriba Vale Correcto Y luego al otro lado Este Que es un punto Ahí Y luego del de tres El de dos Que dan remedi Ahí Vamos a ver Usar Ahí está Vale Hemos activado algo Vale La historia es Que nos faltan todavía dos cosas El disquet y lo otro Pero bueno Esto está hecho Vale Y una cosa que nos quitamos Está ladrando el perro El vecino No sé si lo iré por ahí Vale La historia es Yo necesito entrar Allí A ver ¿Qué hay otro enemigo de estos? Voy a usar la lanza esa Que me ha gustado Porque munición de la Esta Me quedan siete disparos Bueno Tengo trece cartuchos Voy a pegarle un escapetazo Mejor Tal o menos así Tienso Mira Diseño Bien usual Que no tengo Vale Vale A ver si es que nos queda Por abrir una puerta Con la llavecita Que puede ser Vamos a revisar los mapas Porque es posible Que nos quede Una llave O sea Una puerta Por abrir Eh ¿Dónde está la escopeta? Ahí Vale Vamos a ver A ver Mapas Vamos a ver Esta está en la sala de documentos Que está en la sala principal Esta ya la abrimos ¿Vale? Ahí no hay que hacer nada De momento ¿Vale? Porque ya lo hicimos Estamos en el piso Aquí está la de la farmacia Que ya la abrimos también Con lo cual No hay que hacer nada Ah bueno Tenemos una trampilla De la sala de partos Sí pero esta trampilla Esta trampilla Bajaba abajo Al sótano ¿No? A ver La C A ver Espera un momento La trampilla B Está ahí Vale Entonces La trampilla C La sala de partos La trampilla C La sala de partos Vamos a ver A lo mejor por ahí Podemos subir De alguna manera Para arriba A ver Espérate A la habitación Vale Vamos a esa trampilla A ver Por aquí Por cierto Voy a llevar la lanza Que me ha gustado Para quitarme enemigos De estos Hemos dicho que era La trampilla De la sala de partos Que está Aquí Vale Pues voy a entrar Por la sala de espera Y llamo A la sala de partos A ver Claro es que la demo Hubo cosas Que nos cambiaron Un poco Vamos Que tiene que ser Esta por descarte Vale A ver Vamos a entrar por ahí Sala de partos Claro pero es que Este trampilla Me lleva abajo No me sube Para arriba Ay 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 Como podré Entrar allí Porque el disquete Ese no lo tengo Por ningún lado A ver Porque salgo A la sala pequeña Y ahí me meto En el espejo Pero no hago nada Vale Va a ser A través de una película Tiene que ser A través de una película No hay otra Vale Porque A ver Espérate un momento En la biblioteca Subimos arriba Sala de descanso Pero ahí ya cogimos algo Es que es esta habitación El disquete Que no lo encontré Por ningún lado Ahí no puedo entrar Porque está la habitación El disquete Y la puerta De los leones Está cerrada Con lo cual Ahí no puedo Hacer nada Y desde abajo Acceder desde abajo Estoy aquí En la sala de parto Pero Bueno aquí Sala de parto Sala de recién nacidos A ver Claro Es que está bloqueado No puedo Acceder Como demonios Accederé ahí Tío Eh Aquí hay uno Sí Pero es que Ese no me dice nada Porque allí había un pasillo Sin salida Con lo cual es estúpido Que se me escapa Chicos Que se me escapa A ver Miremos La batería Y esta cinta Que es Sala de experimentos Vale Vale A ver Dando la vuelta Se me escapa Algo Lo que se me ocurre Es que me haya dejado Mejor algo por aquí La sala de descanso Que no Que esto ya lo vi Vale Que se me olvida Chaval Es que lo único Que se me haya olvidado Mejor algo Abajo Una llave Que me abra En la zona Donde estaba Nuestro amigo El cura Y puedo entrar A través del estudio A ver Ahí salgo El corredor No Vamos para el otro lado Vale Porque aquí la biblioteca Subía arriba Pero No había ninguna salida A ver Si es que hay algún pasaje En la biblioteca No creo Pero bueno Colocar la batería Venga Aquí yo creo Que lo que había que conseguir Ya lo conseguimos Que era La pieza esa El disco de metal Vamos a que haya Alguna estantería Todo esto Ya lo hicimos No Aquí no hay Absolutamente nada No Vale Vale Bueno Pues Eh Que se me escapa Que se me escapa La batería la dejo ahí No tiene pinta Que no me hace falta Espera Por aquí no Por el otro lado Bueno Pues lo que se me escapa Es Que voy a ir a revisar Donde estaba Para la zona Del cura Donde pusimos el maniquí Y eso Que a lo mejor Me haya dejado Algún objeto yo En algún sitio Pasándola así Un poco por encima Es lo único Se me ocurre Porque aquí Está comprobado Que no puedo Seguir avanzando Cerra desde el otro lado Cerra desde el otro lado Vale ¿Dónde está el disquet? Espérate ¿Puedo cortar la luz ahora? Claro A lo mejor La habitación del disquet Ya sí puedo entrar No La habitación del disquet Estaba por aquí No Sigue estando igual No disco No puedo abrirla No puedo abrirla Bueno Pues Hoy va a ser el capítulo Un poquito más corto De lo normal Porque no me quiero Terminar aquí Dando 30.000 vueltas Vale Lo único Meterme aquí Pero Metiéndome aquí No hago nada Se me ha olvidado algo Seguro Se me ha debido pasar algo Se me ha debido pasar algo Claro Es que El cura Al haberme dado la linterna Algo que se me haya pasado Por el subterráneo Que esté Una zona Alguna zona oscura Donde pueda pasar Seguro Vale Sí Es por aquí Porque hay enemigos Es por aquí Es por aquí Porque hay enemigos Tiene otro Por el pasillo Bueno Eso Contra estos bichos Lo mejor Sigue siendo La escopeta Lo mejor Lo mejor Sigue siendo La escopeta Y luego Ya Apago Puede ser Por aquí Después de dar Unas cuantas vueltas Es por aquí Porque me han salido Estos bichos Está claro Vale Me voy a llevar Me voy a llevar Esto Claro Es que al tener La linterna Ahora Por aquí Veo una zona oscura O algo así Y a lo mejor Sí puedo Pasar donde antes No podía Almacén No pero no era aquí Vale Creo que ya sé Por donde es Creo que ya sé Por donde es Ahora me acabo De acordar Por aquí Eso es Aquí la capilla No Ahí vuelvo a salir Al mismo sitio Era 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 Donde era Tío Que había un pasillo Aquí Al otro lado De esta sala A ver No te vuelvas loca Caroline Por aquí Ahora puedo pasar Por este pasillo Que antes no podía Vale De hecho hay enemigos ¿No? Vale Espera Espera A este le va A un mejor la lanza La lanza va muy bien Para estos Venga ¿Dónde está? Que no lo he visto Ah que no Eso es No es que No es que me haya dado Con el golpe Lo que ha hecho Es escupirme El condenado Vale Vale Y el otro Que suena Por aquí Es uno Es uno de los Que va con el perchero ¿A que sí? Por cierto Voy a encender aquí Ah que no se podía Verde Claro es que Ahora puedo pasar Por aquí No me acordaba De esta zona Para este directamente Con el palo Y no me complica La vida Toma Cuchicuchi A esto Lo voy a llamar Los cuchicuchis Vale Hay una puerta Suena algo La lavandería Estoy La lavandería Ah y puedo acceder A las Duchas Vale Vale Pero espérate Un momento Que mira Que encuentro Genial Munición Que me vino Muy bien ¿Dónde está La munición? Aquí Combinamos Vamos a llamarmos Esta Vale Por aquí Tiene una La lavandería Enciendida Para la Hombre Eh Será esta Un poquito Joder A ver Abre Está cerrada Calicanto Cerrada ¿Puedo utilizar Martillo Para abrirlo? O sea No No me deja Cerrada Calicanto Que es eso Vuela Podrido El botón Está atascado Vuela Podrido A ver La sangre A lo mejor Hay que echar ahí No Habrá que hacer ahí Vale Bueno Por aquí nada Vámonos Coño Escupí un maletín Una caja vacía Con molde En forma de medallón A ver A ver A ver A ver ¿Y qué puedo echar ahí? Es un campeón de la vida Cuidado que estamos en peligro ¿Eh? ¿Me pongo un escopetazo? No Vamos a Esto Lo terminamos con esto Vale Toma Especialista Que eres un especialista Asesina en serie Asesina en serie Mola eso Vale Me ha escupido un molde Vale Ese molde habrá que rellenarlo con algo Vale Vamos por aquí Un dispositivo de hidroterapia de alta presión Utilizado a principios del siglo XX Para tratar enfermedades mentales Pues muy bien A ver Bien Me hacen por la escopeta A ver Un viejo disquelo No me están escritos al frente Ya tengo el disquete Por fin Puñetero disquete A ver A ver Las bañeras que hay Nada por ahí Anda mira Un cuerpo flotando por aquí Un botiquín Muy bien Alivio Una carga de alta potencia Se puede utilizar con la lanza eléctrica La lanza es buena para estos que van arrastrándose ¿Qué ha dicho? ¿Qué manera me sorprende morir? Bueno Aquí lo importante es conseguir el disquete Que ya lo tengo ¿Vale? Pero había una puerta o algo por mirar A ver Nada por ahí Puerta abierta ¿Dónde estoy? Ah Vale 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 Bueno Hay un enemigo ahí abajo ¿No? Ya Hoy viene munición Me puedo permitir Acabar con este sinvergüezo Azaquete Chaval Toma Seco Abajo Abajo Ni te levantes Ni te levantes Es decir Todo el que te metes Vale Ahí te entré Vale A la principal Muy bien Pues colocar el disquete Queda A ver Vale Pues Sí Por aquí No Por ahí no Porque el maletín No creo que haya usado El maletín hay que hacer un molde Del ese De la especie de crucifijo Crucifijo Perdón Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eso es Bueno 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 Pues yo me voy a dirigir Como Como podéis Como podéis Soleros Me dirijo Aquí quita la luz Y ha sido La verdad que para nada Así que la voy a volver a poner Por el tontería Vale Eh A ver No de vueltas Claro Me dirijo A guardar la partida Para despedir el capítulo Chicos Y si no Ya sabéis Se me va a dejar el capítulo Como siempre me pasa Bueno amigos Pues aquí lo dejamos Ya me he quedado Poner el disquete Y entrar por fin En el despacho del doctor A ver que vemos por ahí Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Mucho mucho